Te regreso y mejor que nunca Grupo X Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Para el canal te está dejando Grupo X, Grupo X, Grupo X Escucha esto Andale chamaco Venga mira que sabor, que sabor Y esto es Grupo X Andale papá Que sabor, sabor, sabor Tócale, tócale, tócale Grupo X Y esto es Grupo X Grupo X Y esto es Grupo X Que sabor, que sabor, que sabor Y esto es Grupo X Y lo han hecho Y esto es Grupo X Y esto es Grupo X Perugina que sabor, que sabor, que sabor Grupo de todos Gracias por ver el video